A las 7 de la mañana El propósito de agolparse al municipio de La Plata en el día de mañana, ¿a qué es? A la marcha para lo del restaurante y todas las peticiones que tienen los maestros por lo de salud y por todas las reducciones que han llegado a nuestra institución, o sea, por todo lo que le han mermado a la educación En el día de ayer tuve usted reunión en el municipio de La Plata con la delegación de aquellos que tienen que ver con esta problemática, ¿qué noticia nos tiene? Bueno, en el día de ayer nos reunimos en el municipio de La Plata, todos los presidentes de las asociaciones y tomamos la decisión de que nos vamos a parar en definir hasta que el gobernador no nos solucione el restaurante Así que entonces queremos que todas las instituciones y demás municipios, no solamente el municipio de La Plata sino todos los otros municipios cercanos al nuestro se unan a eso porque es por todo no solamente por el municipio de La Plata, entonces queremos que desde ya los otros municipios se salgan a la Argentina, Paicol, Nátagas, mejor dicho, todos los municipios que se unan a esta causa que es por todos nuestros hijos Desgraciadamente entonces con ese cuentico de que eran 15 días de prórroga fue una mamadera de gallo O fue un pañito de agua tibia en la cual nosotros nos dejamos convencer y por eso tomamos la decisión de que es listo, 15 días, pero no, ya ahorita si no nos vamos a dejar convencer nos dan hechos o si no seguimos, así nos tengamos que durar uno, dos o tres meses en paro, seguimos Bueno, muchas gracias a usted por esta información Yo sé que toda la gente queda satisfecho de saber que esto se sigue y esto va en serio Sí, claro Rafael, lo importante es que miren, mañana por favor todos los papás vamos a La Plata a apoyar eso es que no solamente es de la Asociación de Padres de Villalosa, es de todos los papás entonces mañana a las 7 de la salida queda La Plata y a las 8 empieza la marcha desde el hospital hacia el centro entonces podemos llevar a nuestros hijos, podemos llevar a los chicos de décimo y once para ir a esta marcha Muchas gracias, Dora Con mucho gusto, don Rafael Gracias a los chicos, Dora